Hola muchachos, es todo un placer encontrarnos nuevamente para juntos debatir acerca de las experiencias que se viven en la adolescencia. Como siempre te invito a que te pongas cómodo y te quedes aquí conmigo en mi esquina. Nathalie Pupo, flautista y estudiante del Conservatorio de Música Profesional José María Ochoa. Nathalie, háblame acerca de tus inicios, ¿cómo te empezaste a interesar por la música? Bueno, todo comenzó en el círculo infantil con los instructores de arte que me prestaron mucha atención en ese momento. Luego cuando pasé al semainternado no tuve ningún tipo de atención. Yo siempre quise estudiar guitarra por un amigo de mis padres que nos regalaron una guitarra y yo le prometí que cuando él volviera yo iba a saber tocar guitarra, pero nunca me enseñaron a tocar guitarra. Siempre quise estar en el coro de la escuela, pero tampoco tuve oportunidad. Y bueno, supongo que gracias a eso y a no tener esa preparación fue que pude entrar a la escuela de arte. ¿Cómo te introduces en este mundo hasta llegar a estudiar como una artista profesional? Mi interés por la música realmente viene desde hace mucho tiempo. Cuando yo era chiquita a mi papá le gusta todo tipo de música, pero realmente no tenía el deseo de estudiar música. Todo surgió de una gran casualidad y de ahí fue que empecé a estudiar música, pero no era mi deseo en ese momento. Cuando yo estaba en la etapa de hacer las pruebas para entrar a la escuela de arte, realmente lo que yo quería ser era meteoróloga y también jugaba ajedrez, estaba en clubes de pintura y cosas así, pero realmente mi interés no estaba en la música. Realmente me vine a enamorar del arte hace relativamente dos, tres años. Ya yo me encontraba estudiando música, pero realmente no estaba enamorada. Empecé a estudiar gracias, como ya lo dije anteriormente, a la casualidad de poder hacer las pruebas para la escuela de arte. Me presenté, no sabía a lo que me iba a enfrentar, no estaba preparada para la prueba, pero aprobé. Yo lo que menos me imaginé es que iban a hacer pruebas para instrumentos y menos la flauta. Nunca había visto una flauta, pero poco a poco me fui enamorando del instrumento. Disfruté tanto, tanto cada parte Ojalá nunca sepas cuánto amaba descubrirte los trillos de la entrega. ¿Qué influencia tuvo tu familia sobre ti a la hora de tomar la decisión de estudiar como un músico profesional? Bueno, ellos desde el primer momento me apoyaron en todo. En todos mis deseos de ser meteoróloga, de luego ser músico, de ser ajedrecista. Ellos me apoyaron todo el tiempo. Claro, siempre me dieron los consejos que necesité, estuvieron en los buenos, en los malos momentos, siempre dándome apoyo cuando el pase de nivel, al entrar al conservatorio, que fue un ambiente totalmente diferente siempre en estado ahí, se los agradezco muchísimo. Creo que sin el apoyo de los padres y de la familia en general, a uno que es músico, que debe empezar desde pequeño, creo que es muy, muy importante. Y los amigos también, pero sobre todo los padres. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, háblame acerca de tus gustos, tus preferencias musicales. Bueno, dentro de mis gustos musicales está la trova en todas sus etapas, específicamente la nueva trova, me gustan mucho todos esos artistas de ese mundo. Me gusta la música clásica porque al principio no me gustaba, pero después de estudiarla tantos años ya me gusta. Y no fue algo que estuve obligado, sino que empecé a enamorarme de la música clásica porque es de donde viene mi instrumento y así me gusta mucho la música cubana también, lo popular. El jazz estoy introduciéndome en ese mundo porque todavía no entiendo mucho sobre eso, pero con estudios se entiende. Me contaste una anécdota acerca de los instructores de arte de tu localidad, que no te apoyaron, no te aceptaron, no te prestaron la suficiente atención. ¿Cómo afectó eso en ti, en tu niñez, en tu carrera inicial? Sí, yo siempre quise... me gustó la música desde siempre, no era mi sueño de ser un artista, pero siempre quise aprender a cantar, que me enseñaran a tocar guitarra, algún instrumento musical. Siempre tuve ese deseo. Al no querer enseñarme, al decirme, al no confiar en mí por la parte del canto, que me dijeron que no podía cantar, yo realmente estuve un poco deprimida porque al ser una niña pequeña y que me excluyeran de esa manera, me sentí mal. Pero bueno, al entrar a la escuela de arte y recibir clases de coro y toda la demás preparación que he tenido hasta ahora, siento que soy un intento de cantante y que, bueno, no confiaron en mí en ese momento, espero que se arrepientan y, bueno, voy a seguir estudiando todo lo que me queda para seguir perfeccionándome. Anda, corre donde debas ir. Anda, que te espera el porvenir. Vuela, que los cisnes están vivos. Ahora háblame acerca de algunos de los conflictos o desafíos que has tenido que enfrentar a lo largo de tu carrera. Supongo que el primer desafío fue esa primera parte de mi vida como artista, pero luego han venido muchos desafíos, como por ejemplo no poder tocar en ciertos lugares, el desafío de tener que enfrentarme a dejar muchas cosas de la infancia para estudiar música, de lo cual no me arrepiento en absoluto, pero se puede decir que se cortó una parte de mi infancia, de mi adolescencia, que pude disfrutar de otra manera, pero me dediqué a la música y no me arrepiento. ¿Qué consejos le darías a otros adolescentes que pudieran estar pasando por las mismas situaciones, por dificultades similares? Primeramente les aconsejo que siempre crean en uno mismo, que confíen en todo lo que están haciendo, todo lo que su corazón les diga que hagan, que no se dejen llevar por las malas influencias, que siempre sigan los consejos de sus padres, de sus amigos más cercanos, pero depende de la influencia que uno tenga también. Supongo que mucha disciplina. Si se quieren, si tienen algo como meta, que no desistan de eso por nada en el mundo. Los sueños sí se cumplen y con mucho esfuerzo y toda la dedicación que le pongan, sí lo pueden lograr. Háblame acerca de algunos de los reconocimientos, premios, vivencias que has experimentado durante todo este tiempo. Desde la primaria fui ganadora de varios concursos en pintura, fui locutora de radio también en la parte de ajedrez y en tenis de mesa también tuve premios a nivel municipal, porque realmente soy del municipio mayarino, soy de Holguín. Y luego en tercer grado obtuve el segundo lugar en una competencia provincial de ajedrez. Luego cuando me incorporé a la escuela de arte, tuve varias prevenciones en concursos de ortografía, cosas así que tenían que ver con la parte de escolaridad. En cuarto grado obtuve el segundo lugar en el concurso, el que lee más, sabe más, si no recuerdo muy bien el nombre del concurso, que era sobre biblioteca. Luego en noveno grado fui la mejor graduada de, o sea, entre los mejores graduados de mi año, de la graduación del año 2023. Concursé en el concurso nacional de flauta, Roberto Andini Memory, no tuve premiación, pero todos los que participamos tuvimos el grato, o sea, la experiencia, que es, o sea, el nivel de todos nosotros subió luego de participar en el concurso. Y bueno, entre muchas cosas más, que sería corto el tiempo para decirlo. ¡No! ¡No! ¡Gracias! Un placer contar con Natalie Pupo en la entrevista de hoy. Como siempre, te espero la próxima semana para compartir juntos aquí, en Mi Esquema. ¡Gracias!